La Comunidad de la Ciudad de Cuba Los medios de comunicación que hoy están presentes para dar a conocer a la población sobre la problemática del agua que existe en la actualidad en la ciudad de Puno. En primer lugar, Puno tiene dos captaciones. La captación Chimu, que abastece más del 80% de la ciudadanía, y la captación Totorani, que abastece especialmente al sector norte. En estos últimos días hemos tenido dos roturas en menos de cinco días en el sector Caquene, que esto es líneas que vienen de nuestras galerías filtrantes de Totorani. Este hecho hace que se dificulte el normal servicio de agua en este sector. Es por ello, como empresa hemos dispuesto, que los camiones cisternas puedan atender a la población, de tal manera que no carezcan de este servicio elemental como es el agua. Es posible que la cataraca del Totorani se haya secado. Estas fotografías y este registro audiovisual han sido evidenciados. Estamos muy preocupados. Este sistema de la conexión de la tubería de Totorani que viene hacia la ciudad de Puno data pues del año de 1940. A eso se suma la sequía que existe en todo el altiplano peruano y boliviano. Hecho que en la actualidad nosotros venimos captando pues entre dos y tres litros por segundo de agua para el sector reservorio Totorani que está ubicado en H. Cornejo. Esa es la realidad. No es que nosotros exista deficiencia o ineficiencia de parte de la empresa. Miren, el sector que nosotros abastecemos con Totorani es todo el sector norte de la ciudad de Puno. A eso nos apoyamos con lo que es la captación de Chimu que impulsamos hacia lo que es Alto Puno, al reservorio Aragmayo. Y también distribuimos de una manera directa también. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como usted lo ha preguntado, señor periodista, en este momento nuestros cambios de cisternas son de 10 metros cúbicos. Las dos cisternas en este momento están atendiendo. Ya hay un cronograma de distribución de estas cisternas en la parte de este Tiahuanaco, Libertad, Circunvalación, todo lo que es Independencia, el barrio Machallata, lo que es Avenida Alto a la Alianza, Virgen de Copacabana, Vallecito, Villa Florida, que son los sectores en donde están afectados. Y estamos recorriendo. Mañana vamos a seguir atendiendo. Estamos tomando ya unas previsiones para poder abastecer en la parte en donde los camiones cisternas no llegan. Lamentablemente, porque por la capacidad que tienen de los 10 metros cúbicos, pueden ocasionar algún daño. Porque eso, el agua se mueve, puede, pues, este... Este problema no solo ocurre con la capacitación de Teotorán. La captación de Chino también está en riesgo, luego de confirmarse el descenso del nivel de viaje notificado. No tuvimos lluvia. Ahora, el déficit en este mes de diciembre ha estado, según hasta el día de hoy, entre 30 a 40% de déficit. Es decir, que también arrastramos déficit de esta temporada. Y más la temporada anterior de lluvias, 2015-2016, recordemos también, el mes de enero ha sido prácticamente crítico, no ha llovido prácticamente en toda la tipana de Puno, incluso en la zona de selva también ha habido déficit de precipitaciones. Entonces, arrastramos dos periodos. La temporada anterior, 2015-2016, y esta temporada también, en la cual ya sentimos los efectos. Y lo más importante es tener suficiente abastecimiento de agua que, a consecuencia, las precipitaciones alimentan las cuencas altas y las cuencas altas son las que retienen el agua de las precipitaciones de la temporada y en los meses secos va liberando poco a poco para que los ríos también puedan tener agua para algunos casos riego y también agua para otros usos. Entonces, estamos arrastrando un déficit de la temporada anterior y eso esperamos que, según los escenarios que se tienen climáticos, para los años siguientes, hasta el año 2030, van a continuar estas precipitaciones, sobre todo estos meses de septiembre, octubre, noviembre, donde en los últimos años también han sido, no han sido precipitaciones abundantes, del año 2010 en adelante, las precipitaciones en estos meses, septiembre hasta noviembre, han sido muy pocas y se va a tener todavía estas precipitaciones que no van a ser abundantes en los próximos años. Entonces, eso ya tenemos que tenerlo presente para la planificación, las estrategias que se puedan tener con respecto al cambio climático y los usos que podamos tener con respecto al sector agrícola, y otros domésticos, mineros, industrial, con respecto al recurso hídrico. Mire, como les digo, la problemática del agua es muy preocupante en este momento. Yo he escuchado una entrevista a través de un medio de comunicación que el director de Senami hablaba que ya habían bajado cerca de 80, 85 centímetros el nivel del lago. Si esto viene bajando, nosotros como ciudadanía podemos ser perjudicados porque la captación que nosotros tenemos es del lago. Entonces, ahí va nuestra preocupación enorme en que tenemos que como ciudadanos también ser responsables en el uso correcto del agua. El día de ayer que he estado haciendo una supervisión, he encontrado a vecinos que han denunciado una serie de cosas. Por ejemplo, el tema de las desviaciones de nuestras aguas de Totorani. Así también he podido ver in situ presencialmente que hay vecinos que se reciben el agua lejos que hay otras que necesitan, empiezan a regar sus plantas y hacer limpieza de sus vehículos. O sea, el agua que les estamos dando es para el consumo humano. Es agua tratada, es agua potable, ¿no? Que cuesta. El hecho de tratar el agua en puno tiene un costo de insumos químicos. No es gratuito. Es de impulsión. Se saca del lago. Eso tiene un costo de operación, de mantenimiento. Y eso es lo que yo quisiera que entienda la población. Usted menciona que se está desviéndose el agua para otro lugar. ¿Cómo así se está sucediendo esto? Mire, como le digo, el día de ayer yo he estado haciendo una visita en Machallata. Me encontré con la señora Liduvina Zapana en la que ella expresa que ella personalmente ha visto a trabajadores haciendo desvíos de la captación de Totorani hacia otros sectores, ¿no? ¿Qué se está diciendo estos? Hacia ahí, para con Carcoya y la empresa. Nosotros vamos a... El día de hoy voy a ir personalmente a verificar qué es lo que está sucediendo. Allá ayer el gerente operacional ha estado en esa zona verificando que se realicen los trabajos, pero no nos hemos podido comunicar de manera oportuna para que haga ese recorrido también qué líneas probablemente estarían haciendo las desviaciones y nosotros ahí tendríamos que solicitar a Landa a que nos pueda apoyar porque nosotros como empresa, como Emsapuno, pagamos las licencias de autorización por el uso del agua, por la captación del agua, tanto en Chimo como también... Claro, como le digo, la captación que nosotros tenemos, señor periodista, es del río Totorani. Eso, consecuentemente, da pues las cataratas de Totorani. Yo les he mostrado fotos en donde las cataratas están pues totalmente secas. No hay... Es un hilo el que pende. Entonces, con esto, con esta escasez de agua, no se puede pues abastecer a toda una población del sector norte. ¿Desde cuándo se ha secado esta... esta... en la cataratas? Bueno, esto ya van a... varios meses, ¿no? Que venimos sufriendo... desde... desde junio, julio, desde ahí venimos con... con estos problemas ya de... la escasez en el río Totorani. De la zona norte, el abastecimiento de la zona norte, ¿cuántos barrios incluye y involucra? Es todo... A ver, todas las zonas... la parte de Alto Puno, la parte de Llavini, la parte de Alto San José, la parte de lo que es Machallata, Vallecito, la parte alta también, casi la mayoría de la parte alta, todo lo que es Miraflores, Independencia, serían las zonas que... Huáscar, las zonas que son... serían rectales. Ahora, ¿cuándo se prevé solucionar esta problemática? Bien, nosotros estamos en el transcurso de esta semana en que podamos solucionar la línea en el 100% de manera operativa de lo que es Totorani. Pero, el tema del agua, nosotros dependemos de que haya más lluvias y si hay lluvias, vamos a tener más agua. ¿Esto quiere decir si no hay lluvias, se va a recortar, digamos, la hora de servicio en la zona norte? ¿Se va a tener que hacer eso? Sin duda, vamos a tener que hacer un plan de contingencias a nivel de toda la ciudad de Puno, ¿no? para poder hacer los bombeos correspondientes a través de nuestra planta Chimo y ya también hemos ordenado a que el primer, la primera captación antigua que se tiene en Chimo sea restablecida para que pueda, pues, apoyar también en el tema de lo que es captación de agua y llevar, pues, hacia lo que es la petal de Asironi. ¿Ese plan de contingencias nos puede explicar en qué consiste? Esto ya lo han trabajado, me imagino. Sí, hemos estado nosotros reunidos con todos los gerentes y algunos ejércitos de división de cómo poder solucionar y una de las formas de poder solucionar es rehabilitar la planta antigua que se tiene, que tiene una captación desde el mismo río Willy, ¿no? Que en la actualidad no está funcionando, no está operativa. Es la última planta que se ha construido hace tres años, es la que está funcionando y nos está dotando de agua de 350 litros por segundo hacia la ciudad pública. Entonces, rehabilitando esto, vamos a tener que impulsar, pero vamos a tener que sectorizar también para que el servicio llegue hasta la parte alta del cono norte y tengamos ya, también poder atender el tema del bypass que hemos hecho en el reservorio natural. La población afectada al estatus mundialista y recorregando que el sapo no puede ser un lugar que se tiene previsto. ¿Sí, pues? ¿No tenían agua? Ah, usted, pues, hermana. ¿No había, pues? ¿No había, pues? Nada, pues, no había agua, nada, pues, tres días, cuatro días. ¿Cuántos días estaba yo? ¿Cuatro días? ¿Cuatro días? ¿Y ahora cómo le estaban apoyando? ¿Por mediante qué? ¿Por mediante cisternas? ¿Cómo estaban solucionando ustedes? Ah, no sé yo la cosa que me dijeron se han traído esos días, pero yo no sé porque yo, en el caso, no paro en la casa. ¿Pero le estaban apoyando con cisternas? A mí no, a mí no, pero a los vecinos de repente. ¿A su vecino? ¿Qué parte de usted vive? En Girongamarra. ¿Girongamarra? Ajá. ¿Pero ahí ha pasado cisterna de agua? Como le digo, como no estuve yo en la casa, entonces, solamente me dijeron, trajeron para un balde chiquitito, me dijeron los vecinos, así como ese baldecito nomás. ¿Y para qué va a alcanzar eso? Dijo, pues, nosotros ahí estábamos. Gracias a Dios que tenemos en el barrio que está ahí, en la esquina, agua. Entonces, ayer me jale de ahí, pues, me aguité, yo me jale también, pero esta mañana sí vino, pero no sé por qué tanto tiempo nos corta. Sí, ahora de lo nada uno tiene que pagar porque viene el recibo, sí, porque debería de, o sea, soltar el agua, un rato nomás viene y después nos corta, a veces nos quedamos sin agua, varias veces, a veces, yo, ajá, nos quedamos nosotros sin agua, sí, pues, joven, eso no deben hacer de la, en Zapu no será eso, los trabajadores, no sé quién hace ese, el empresario, ¿quién será? Sí, deben controlar. Sí, pues, no sé, ¿qué motivo? yo no sé, también, ¿qué motivo habrá sido? Se dice por la escasez del río Ramis que no hay agua, pues, por eso que se está cerrándose, recortando el agua. Será, pues, así joven también, quizás. ¿Para ahora sí tiene usted agua? Sí, en la mañana ha venido, ¿no? sí. Ayer sí no tenía agua. Ayer, anteayer, esos tres días. Sí, pues, claro. Estamos haciendo pola, ¿no? Sí. ¿Desde lunes? Sí. A partir de las siete hasta las nueve, hasta las nueve, ¿no? No, o sea, es un muro determinado, ¿no? ¿Todos los días se estaba viniendo o...? Intercalados. Intercalados. Tres días no había agua. ¿Tres días no tenían agua? ¿Y ahora cómo la van a estar apoyando en Zapuno? No, ya se arre... ayer, ya se reinstaló, o sea, ya normalizó todo ayer. Ya se arre... ¿Los tres días cómo la estaban apoyando? Por mediante... Ah, íbamos a mirar flores por acá arribita. ¿Ya? Ah, y agua, agua de manantierras y íbamos a traer todas las mañanas. ¿Todas las mañanas? ¿Las apoyaban con cisternas también o no? No, dijeron que va a venir pero por independencia nunca ha venido ni una cisterna. ¿Por independencia nada? Por Piura nomás. ¿Por Piura? Por las puertas solo no ha venido. No, 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 no. Para así que siempre sup também a los naturares a luzocorriar ni combatir. Pero sus consecuencias podían haber sido revistas por técnicos Separatorios y E pandemicas que han pasado por laảm y Liver and sand argenta en esta grave situación. No es cierto que es un gesto sólido, esperamos que se existen cuando hay que en estas enviadas y en la actualidad tengan la capacidad de entender esta grave situación.